¿Qué pasa si la depresión postparto se produce durante los primeros meses tras el nacimiento del recién nacido? ¿Qué pasa si la depresión postparto se produce durante los primeros meses tras el nacimiento del recién nacido? Las depresiones normales que están relacionadas con el cuidado del recién nacido, dificultad para establecer un vínculo con el recién nacido, no sentir ese apego que es normal con un recién nacido y problemas también de adaptación o en los cuidados del propio recién nacido. No sabemos exactamente por qué se produce la depresión postparto, sabemos que hay ciertos factores de riesgo que son personales como por ejemplo el ya tener algún trastorno psiquiátrico, ansiedad o depresión previa al embarazo o al parto. Y luego sabemos que hay ciertos desencadenantes como pueden ser algún evento estresante en la vida y factores de riesgo que no podemos modificar. Por ejemplo, las mujeres de menores de 25 años tienen más tendencia a desarrollar este tipo de depresiones. Mujeres que han sufrido abusos sexuales también tienden a sufrir más depresión postparto. Creemos también que tiene que ver con cierto predisponente genético como en cualquier enfermedad y además hay alteraciones en las hormonas. Cuando se produce el parto la composición hormonal de las mujeres cambia y ese cambio en la composición de las hormonas en la sangre de las mujeres puede favorecer la depresión postparto. La depresión postparto no le va a ocurrir a todas las madres, le ocurre más o menos en torno a un 10% de las mujeres, que no es una cifra despreciable. Por eso hay que estar atento a la mujer que ha dado a luz, a las puérperas, para que no desarrollen este tipo de síntomas y poder tratarlos. Generalmente el tratamiento de la depresión postparto va a consistir principalmente en terapia psicológica. Cuando una mujer sufre una depresión postparto o empieza con síntomas debe acudir al psicólogo para que inicie una terapia, que en cada mujer variará. Generalmente son terapias cognitivo-conductuales que indicará el psicólogo y además si los síntomas que empiezan a ser más severos, que pueden acompañarse incluso hasta de ideas suicidas, ya es cuando el psiquiatra puede añadir medicación para ayudar a sobrellevar. Las personas que estamos alrededor, de las mujeres que han dado a luz, los obstetras, los ginecólogos, incluso familiares y demás, podemos estar atentos a cuando aparecen este tipo de síntomas para poder encaminarlas al tratamiento psicológico. Cuando una persona de nuestro entorno sufre este proceso, nosotros podemos hacer poco más allá de hacer una escucha activa y encaminarlas a un tratamiento psicológico. Debemos evitar cierta condescendencia con estas mujeres y sobre todo frases del tipo hazlo por tu hijo o piensa en tu hijo y demás porque no ayuda a nada y suele, de hecho, incluso generar un sentimiento de culpa en la paciente que no es nada bueno para la enfermedad. ¡Gracias!